Durante 10 días, un equipo del Ministerio de Salud Pública, así como otros profesionales de probada experticia, examinaron el quehacer de las especialidades oftalmología e higiene y epidemiología que aspiran a la acreditación del nivel educativo superior. El actual proceso transitó por una evaluación externa que ante el Comité Académico de la Universidad Cienfueguera de las Ciencias Médicas, visibilizó las fortalezas y debilidades en los escenarios académicos y asistenciales. Un proceso prolongado que nos sirvió para crecer, para revisarnos, autovaluarnos, mejorar los procesos, que es lo más importante que hace un ejercicio como de esta manera y profundizar en las cosas que nos faltan. Con la Universidad de Granada hemos tenido relaciones también de intercambio, de presentación de trabajo con la UNEI, desde el punto de vista de la demografía, porque nosotros también tenemos dentro de los contenidos indicadores demográficos de salud. En el análisis de la situación de salud. O sea que estábamos pensando ya que en estos momentos la especialidad necesitaba un reconocimiento, pero institucional y con garantía de que nosotros podamos exhibir esa calidad internacionalmente. La mejora continua en la calidad de los procesos define cada una de las ediciones en que se prueba aquí el desempeño profesional. Será en 2022 cuando a partir de estos análisis y otras consideraciones se ofrezca el resultado por la Junta de Acreditación Nacional. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.